Te prometí Que no me iría nunca Y te desea Cada noche como la última Te escribí Y pasaron los años Tú cada vez más guapa Y sin saber por qué Yo cada vez más raro Y un día te juré Que esto no tendría un fin Que nada me llevaría Jamás lejos de aquí Y te amé Y respirar Dependió tanto de ti Que al final me fui Perdí Que al final perdí Lo que siempre quise tener En mí hasta el final Me ahogué Después de aquella cita Y me olvidé de hablar De caminar De sonreír Cada día Y te quise decir Que casi muero de tristeza Que me atravesó la lluvia Como cada foto nuestra Y te mentí Con que no te hacía falta Que serías Más feliz Sin mis ojos Sin que vuelvas a vivir Aquel día Que juré Que esto no tendría un fin Que nada me llevaría Jamás lejos de aquí Y te amé Y respirar Dependió tanto de ti Que al final me fui Que al final perdí Lo que siempre quise tener En mí Hasta el final 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 Hasta el final